Muchas bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo libre enero 2018 presado por los cielos, certificado por el 11 copa, 2 de copa y el mundo al revés, serán los cielos los que se presarán para usted y con muchísimo respeto, dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales Ahora si Libra Enero, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio para Libra Enero 2018 Se dice, habla del despertar, de los ojos Se habla, es una metáfora celestial, así como aquellos dos ojos que se despiertan al amanecer y ven brillando una serie de estrellas y ven que pasa una estrella fugaz Fin de la metáfora, así tú también podrás observar como después de la tormenta llega la calma Como después de la adversidad llegan esos momentos de paz Así que podrás disfrutar de un amanecer donde te puedas disfrutar un pan con mantequilla Con unas cremitas, unas cremas con fresa, un juguito de naranja Así que podrás comenzar a disfrutar de un nuevo amanecer Lo cual indica también que habla de nuevos proyectos De dejar atrás lo que se ha caído Dejar atrás aquellos que te han presionado Dejar atrás aquellos que te han desgarrado Dejar atrás aquellos que se han aprovechado económicamente de ti Dejar atrás aquellos que te han sacado el provecho Que se han aprovechado, que te han sacado el 70% Y te han dejado solo el 30% y te han ido dejando empobrecido Aquellos que se han aprovechado de tus mejores contactos Inclusive que han deseado a tu pareja Dejar todo eso atrás por un nuevo comienzo Se habla de un nuevo amanecer En donde comenzarás despacio y llegarán nuevas batallas Llegarán nuevas luchas Pero sabes que tarde o temprano Tiene que llegar la corona y la victoria para ti Y es que nada más y nada menos Libra, mira lo que está apareciendo Es el 11 copa El mensajero de las copas Imagínense ustedes Vamos a ver que nos dice el mensajero de las copas hoy El mensajero de las copas habla de invitaciones a fiestas El 11 copa certifica asistencia a eventos A eventos académicos en universidades A eventos que tengan relación con comida, con gastronomía Eventos que tengan relación con música, con arte Ok, podrás estar muy al tanto de eso Podrás también ser solidario en tu comunidad Dando ideas, por ejemplo, para producir alimentos Para producir artesanía Y si es un pueblito, bueno, ahí en el pueblito Distribuirla Y si es en la ciudad, bueno, buscar las conexiones ¿Con quién? Con ciertas empresas o negocios Donde puedan dejar su mercancía Y aprenderás a trabajar en equipo El 11 copa también certifica que esa energía De trabajar en equipo Podrás hacerla a través de foros en la internet A través de sitios web Como el que se te deja cada día La Fawcett Para que aprendas a invitar a personas A Fawcett A páginas web Y engranar equipos de trabajo Para ir, tú sabes, superando la situación En el caso de que estés desempleado Sobre todo Dos de copa El dos de copa Hoy El dos de copa Hoy más que nunca Está haciendo referencia Un dos de copa El día de hoy Hace referencia A Que sabes decirle Es una metáfora celestial Así como aquel que recibe una patada en el estómago Pero llega un momento en que se crece Y le dice al que lo golpeaba Epa, ya basta Ya está bueno de golpearme Ya está bastante bien de golpear Mejora De que pongas tu pie donde va Tu pie no va En mi estómago Fin de la metáfora Así Usted también Sabrá detener aquellos Que intenten golpearlo Menospreciarlo O aprovecharse de usted Por ejemplo Ay, dame una colita hasta allá No, epa Dame el impulso hasta allá Ay, préstame la cafetera Préstame la plancha No, qué pasa Qué te sucede O sea Qué te ocurre O sea Si eso se me daña a mí Quién me lo va a reponer Si se me dañan los tripos y del carro Quién me los va a reponer Entonces aceptarás mejor a alguien Que de repente te llega Mira, si te pido esto Pero es que te traigo esto a cambio Para que tú también lo uses Mira, usa mi Tal cosa Que tú veas que hay como una retroalimentación O de repente Si, usame la plancha Pero me la traes rapidito Rapidito Me la traes dentro de media hora No es que te la vas a tener que No es que te la vas a quedar Y voy a tener que ir mañana A pedírtela a tu casa De paso O hacerte unas llamadas Y gastar dinero también en las llamadas O no Préstame dinero De repente Ah, préstame 100 Bueno, te doy 2 Te doy 5 Y me lo pagas mañana Porque eso es lo que te puedo dar Pues No puedo abusar de mí mismo Porque si abuso de mí mismo Desaparezco Desaparezco Así de sencillo Los recursos se acaban Por eso se está hablando El 2 de copa De la armonía Del intercambio Del deseo de avanzar Pero tú sabes Poco a poco Poco a poco Porque Ajá Me pediste que te prestara la pared Y te montaste en la pared Y me la ensuciaste Me la tienes que Pintar Me la tienes que limpiar Compadre Me pediste la La manguera Me la partiste Me la tienes que arreglar O me la tienes que pagar En el mejor de los casos Se habla de avanzar En medio De Digamos De la precariedad De los recursos escasos Como dicen En el tercer semestre Economía Para llevar las cosas Con control Y así pueda surgir El vuelo Ese vuelo Que está allí La visión profética De los cielos hoy Está certificada Por el vuelo De esas dos alas Que ve en pantalla Ahora bien Está llegando Nada más y nada menos Que la carta De la carta del mundo Al revés Hoy La carta del mundo Viene a hablar De que usted Tendrá grandes anhelos De llevar a su pareja A grandes lugares Donde puedan Establecer vínculos De relación Verdaderamente inolvidables El mundo La corona del triunfo La visión profética De los cielos Hoy está certificado Por una corona De triunfo Que está haciendo Referencia A que usted Le pone Corona A sus padres A sus abuelos A sus hijos ¿Qué significa esto? Que los apoya Económicamente Para que ellos Sigan avanzando Les da un impulso A sus hijos Para que sigan Estudiando Y a sus padres Para que se sientan Bien Para que disfruten Son paso a paso Pero las cosas Se le dan De repente Usted estaba Sembrando Y llega un viento Y destapa Algo mejor Y le viene Otra idea Mejor Y dice No hombre Porque en vez De sembrar Si puedo Con esta escalera Puedo por ejemplo Alcanzar Las uvas Más rápido Mira aquí Tengo las uvas Usted estaba tratando De sembrar Y resulta ser Que llegó un viento celestial Y le movió el piso Llegó algo Y le cambió Todo Y usted está viendo Ahora Hacia arriba Hacia los altos Entonces se habla De que usted cambia De visión De vida De poco a más Dice No pero es que si yo puedo Dar más Mira estoy joven De repente Tengo a tales amigos Tales amigas Que me pueden ayudar La carta del mundo Al revés Habla de cambio De visión La visión profética De los cielos hoy Está certificada Por esa dama Que cambia su visión Hacia lo más alto Como usted lo está viendo En pantalla Fin del horóscopo profético Para Libra Enero 2018 Vamos ahora A recibir en mensaje La más grande La más bendecida Es la más sublime Es la madre celestial Hoy La madre celestial Más que nunca Viene a bendecirnos Viene a bendecirnos Viene a sembrar Sembrar bien Habla de sembrar bien Dice que No hay duda Que La evolución No evolucionar Este Habla de brillar Y habla de compartir El brillo ¿Qué significa esta metáfora? Significa que En cuanto a evolucionar No podemos estar estáticos Por ejemplo Hoy yo Les dejé Un video De cómo ganar rublos Ustedes saben que Los rublos son Las monedas De Rusia Entonces muchas personas Mira Ustedes no saben La cantidad de personas Que me escriben Mira Enrique Necesito dinero Ayúdame Claro Claro que te voy a ayudar Te ayudo con consultas Con orientaciones personales Pero también con herramientas Científico Tecnológico Para que usted se empodere A través de qué De los videos Explicativos Entonces usted evoluciona Y comienza a brillar ¿Cuándo? Cuando empieza a recibir Su rublo A su billetera De Payer Y el compartir ¿Qué habla de compartir La madre celestial? Bueno Que usted una vez Que se monta En esa idea De la Fawcett Usted puede entonces Invitar a terceras personas Al negocio Y que ellos también Reciban la bendición De riqueza De los rublos Para su cuenta Payer Y eso si después De deseas Lo transforman A Bitcoin O si después De deseas Lo transforman A Dogecoin A Litecoin A Dash O simplemente A dólares O a euros Así de sencillo Entonces usted Brilla De pie a cabeza Con sus Rublos En su bolsillo Fin del mensaje Celestial De la madre celestial Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde De www.wclm.blogspot.com Muchas bendiciones A todos